2 a 2 el duelo de eliminación entre Alicia Beltrán y Rebeca Vanentín. Recuerden, Alicia tiene dos medallas de sargoconducto. Rebeca ya utilizó una y la primera que gana en cuatro carreras se queda en la sexta temporada de Xatrona Estados Unidos. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Una carrera más. Sigue el juego mental y el juego físico. Y la definición en el área de la puntería. Ya salimos, Alicia. Usted seguramente ni se mueve en el sofá. ¿Quiere saber quién de estas dos mujeres será la quinta clasificada a la semana final? Y hasta Isabela Resita, y hasta Jordan O'Brien, y hasta Nisa Guajardo y Susana Bundy. La quinta clasificada va a salir de este duelo de eliminación. Familia Xatron, recuerden después de este episodio de la competencia más feroz del planeta. Bien, bien. ¡Amerca! ¡Amor y venganza! ¡Nos fuimos las dos! ¡Cuidado, paja! La victoria de dos familias, la rivalidad. La victoria de amor entre Reyyan y Mirana. ¡Más, más, más! No se la pueden perder. Ha llegado a la primera parte de hoy para compartir con ustedes. Y posteriormente a la nueve centros, la pasión de Gaby y Danes. Se pueden perder. Y algo más puro, el 10 de mayo. El martes 10 de mayo, 7-6 centros, comienza la segunda temporada de la casa de los famosos. Donde todo podría y va a pasar. Bien, vámonos, 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 vámonos. En su segunda temporada... Agarra aire, está agarrando aire. Tiene la ventaja Rebeca nuevamente. ¿Dónde vas? Buen ritmo, buen ritmo. El desgaste físico de estas dos guerreras es tremendo. Quieren estar en la semana final. Buscando a Rebeca en el match point. ¿Cómo pueden cambiar las cosas en un duelo de eliminación? Coloca el primero Rebeca. Lleva uno, Ali, que cuentan los tuyos. Entendiendo que tiene una misión muy grande, muy fuerte. Parate, Saraná. Alicia tiene dos medallas, que es algo producto. Alicia coloca el segundo. Alicia está buscando el tercero. Ya lo coloca. Rebeca contra Alicia. Alicia. Alicia buscando, buscando el tercer punto. Alicia. Alicia ventana. La distinta. Llegando después al área de la puntería, coloca el match point. Tres a dos, la pizzerra a favor de Alicia Beltrana. ¿Con qué te diste las rodillas? Con la malla. ¿Qué fue esto? Con la malla. Me caí. ¿Te caíste de cómo de rodillas? O sea, llego y... ¡El aro! Lo jalé acostada de panza, cita. De verdad. Necesita tener la misma calma y más si ya tienes ventana. Calma. 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 Era algo que se esperaba. O sea, un duelo a estas alturas, así va a estar. Uno, 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 uno. Así que es el que se quiera quedar. ¿Y yo me quiero quedar? Tú. Métete eso. Métete eso. Y ataco, y ataco, y ataco, y ataco. Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. No te castigues solo. Llega y tiras tu tiro. Ok, ya lo agarraste. Las dos le agarraron el tiro. Las dos lo agarraron. 3 a 2 el duelo de eliminación favorece a Alicia Beltrán. Match point para la mexicana. Estadero Sánchez, todo forada para Rebeca Valentín. Recuerden, Alicia Beltrán tiene dos medallas. 10 a 2 el duelo de eliminación. 10 a 2 el duelo de eliminación. 11 entradas, listas. 3, 2, 1. 3 a 2 la pizarra. Alicia Beltrán a una victoria de quedarse en la directa temporada. Vamos, ya saliste, Rebeca. Dale, Alicia, usa los brazos. Vamos, eh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, directo a la otra. Para eso se ganan las medallas, familia Hexatlón. Para quitarle una vida, para darle un aliento más al atleta que está a punto de ser eliminado. Agarran, vamos, vamos. Vamos, vamos. Lo están dejando todo. Hay desgaste físico, trabajan con él. Vamos, vamos. Ya, 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 ya. Sacó un poco de ventaja en el descenso. Alicia. Porque le costó sacar la bandera a Rebeca, que entra directamente a sacar la primera boya. Ya saca la segunda. Vamos, el vecino, vamos. Entró de manera correcta en la alberca. Está buscando el empate en la pizarra. Quiere el tercer punto al aborijo, al puertorriqueña. Todos atentos allá en el cortijo, en su familia. Al igual que la familia de Alicia Beltrán, su madre Alicia debe estar muy pendiente allá en Los Ángeles, California. Nerviosa. Un abrazo a la distancia. También a Félix. A Riqui, a Sandra y a Félix. Estos dos últimos, los padres de Rebeca. Allá en Puerto Rico. Lanza Rebeca, ya conozco el primero. Está buscando, repite, el empate y la pizarra. Alicia está buscando la victoria. La que la deje en la sexta temporada. La que meta de bien la acción al final. Lanza Alicia falla. Rebeca tiene la ventaja. Le quedan dos aros. Flexiona y lanza Rebeca falla. Se mueve a la derecha, lanza Rebeca. Vamos. Bien, vamos. Lanza Rebeca, le queda uno. Le quedan tres. Alicia, regresa la línea de la verdad Rebeca. Rebeca, lanza. Vaya Rebeca, le quedan dos. Alicia acaba de colocar uno. Se sale de Rebeca. Increíble lo que le acaba de pasar. Regresa la línea, sigue batallando Rebeca. Lanza Rebeca y libera Rebeca, Valentín. Acaba de colocar la pizarra. Tres a Andrés. Vaya desgaste y todos aplauden. Aplauden el equipo rojo. Aplauden el equipo azul. Esto no se termina, familia exatlón. Alicia Beltrán y Rebeca, Valentín. Están mostrando de qué están hechas. Lo están dando todo hasta el final. Pero una de ellas se irá el día de hoy de la sexta temporada de Saturno Estados Unidos. Ya regresamos. Tres a tres la pizarra entre Alicia Beltrán y Rebeca, Valentín. Match point para las dos, en la que llega a cuatro carreras. Se quedarán la sexta temporada, pero Alicia Beltrán tiene dos medallas de salvoconducto. Le voy a preguntar a continuación si va a utilizar su primera medalla. ¿La vas a utilizar, Alicia? La va a utilizar. Por eso ahora la pizarra está tres a dos. Match point para Alicia Beltrán. Y vamos a la carrera número ocho de este duelo de eliminación. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. A una carrera, Alicia Beltrán, de quedarse en la sexta temporada. Rebeca, Valentín, ahora busca colocar nuevamente el match point. Vamos, vetear. Vamos, vetear. Alicia tiene otra medalla de salvoconducto. La importancia de la medalla de salvoconducto, familia. Cuando llegamos a estas distancias, se nota, se sabe, se siente la importancia de lo que se ha ganado a lo largo de la temporada. Vamos, vamos, directo a la bandera, ¿eh? Vamos. Estos son momentos cruciales. Estamos buscando la quinta clasificada a la semana final. Tiene la ventaja. Ahora Alicia en el circuito, en el recorrido. Se deja caer Rebeca. Van a trabajar con los vagones. Tiene la ventaja, Alicia. Vamos a ver si la aprovecha. Y sobre todo, posteriormente, en la siguiente etapa, es en la piscina. Ya, venga, ya, ya. Vamos. Vamos, aquí en la casa, ¿eh? Ahora entra Rebeca. Dale, vikinga, agarra aire. Rebeca ha tomado la ventaja. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque entró directamente, tomó aire, liberó las boyas y ahora va en línea recta hacia el área de la puntería. Vamos a ver qué puede hacer Alicia si se va recuperando. Va a llegar primero al área de la puntería si no comete errores. Rebeca Valentines. Ya viene Alicia. Momento de la verdad para las doce. O seguimos en el duelo de eliminación. O Alicia se mete en la semana final, lanzando las doce. Lanza Alicia. Ya coloca primero. Alicia. Ya coloca el segundo. Le quedan dos. Alicia, falla. Rebeca flexiona, lanza, falla. Lanza Rebeca. Coloca el primero. Vamos, vikinga, hay que meterle piernas. Vaya. Coloca el segundo. Vaya Alicia. Le quedan dos a cada una. Le queda uno a Alicia. ¡Alicia! Vaya Alicia. Sácalo. Rebeca coloca uno en el centro. Le quedan dos a Alicia por la victoria. ¡Alicia! Vaya Alicia no sabe la feca. Las dos. Vamos, vamos. Tirada. Dejando. ¿Qué desgaste físico? Por favor, qué día, qué noche. ¡Lanza Alicia! ¡Y Alicia Beltrán! Se mete en la semana final de la competencia más feroz del planeta. Hasta aquí llegó la historia del aborico Rebeca Valentina. Se retira de la sexta temporada la mujer maravilla. Tenemos las cinco clasificadas a la semana final. Isabel Arsina, Anissa Guajardo, Jordan O'Brien, Susana Bundis y Alicia Beltrán, la vikinga azul. ¡Iguales, dale, dale, dale! Aseguren esa bandera, beca. Bien, bien, vikinga. Vámonos. Ya, venga, ya, ya, vamos. Vamos, aquí en la casa, ¿eh? ¡Alevo, aquí está el ritmo! Encuentro, vikinga. Bien, vikinga. Bien, van igual a las dos. ¡Ianicia Beltrán! Se mete en la semana final de la competencia más feroz del planeta. ¡Hasta aquí llegó la historia del aborico Rebeca Valentina! Bien, familia Exatron se define el grupo de cinco mujeres que estarán en la semana final de Exatron Estados Unidos, sexta temporada. Alicia Beltrán es la quinta clasificada y se une al grupo de Isabel Arcila, Anissa Guajardo, Jordan O'Brien y Susana Abundis. Rebeca Valentina, estuviste aquí desde el primer día, una mezcla de emociones tremenda, supongo también frustración, hay alegría. ¿Qué pasa ahorita por tu mente? Bueno, pasan muchas cosas, pero agradecimiento es lo más que gana en esta mezcla de emociones. Feliz porque al final también son mucho más azules los que van a la final. Yo creo mucho en los planes de Dios, en todo el camino sentí paz. Y la Rebeca que llegó a la que es ahora es una... yo me siento mucho más confiada en mí, mucho más centrada. Realmente podemos ver lo que es un juego, pero es mucho más allá. A mí me gusta ver mucho más allá de lo obvio. Y a mí Exatlón me enseñó en lo que verdaderamente soy capaz de lograr, en lo que verdaderamente soy capaz de añadir a mi equipo. Lo dije desde el día uno. Si mi trabajo era añadir fe, esperanza, ese ánimo, lo di todo con mi equipo. Y nada, la que se va es una persona con una fe madura. Esa fe que por un punto más, un punto menos, no se va esa fe, no disminuye. Así que la Rebeca que se va es una Rebeca centrada, mucho más centrada, mucho más confiada y sintiéndose bendecida. Ha llegado el momento de despedirte del equipo azul. Bien. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! De primera me siento muy agradecida, de verdad, con Dios por darme la oportunidad de durar 15 semanas. Me da un poco de nostalgia porque contaba o creía mucho en que... ¡Venga ese azul, el sol de muerte! 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 CC por Antarctica Films Argentina